Cada año va en aumento las cifras en robos de equipos dejados dentro de los autos, escalamientos y carjackings en todo Puerto Rico. 3M ha creado una solución real, costo efectiva y con tres grandes características exclusivas. Protege el interior del auto. Te protege del robo de automóvil. Único papel que te protege del cáncer de la piel. Observa ambas imágenes. El asaltante de la imagen superior solo necesita tres segundos para abrir el vehículo. Solo tres segundos. Podrías hacer algo para evitar que te asalten en tres segundos. Sin embargo, con el nuevo producto 3M Security Film, hecho con 28 microgapas de cerámica, el cristal del automóvil mantiene su fortaleza en caso de ser impactado, provocando que el asaltante tarde alrededor de un minuto. Durante un accidente automovilístico, los vidrios rotos se convierten en un arma que atenta contra tu vida. Miles de vidrios se convierten en pequeños proyectiles que se dirigen a tu cuerpo en segundos. Con la tecnología del 3M Security Film, no se desprende ni un solo pedazo y nadie resultaría herido. En un caso de robo a mano armada, veremos las opciones de ambos cristales. Con una puerta sin la protección, el criminal tarda tres segundos en entrar. Mientras que con el de seguridad de 3M Security Film, el criminal tiene que intentar varias veces para poder entrar a la residencia, gracias a que al momento de instalar, el tinte queda totalmente integrado al cristal. Como puedes observar, el material de 3M Security Film lo hace un producto único en la industria y mucho más resistente que otras marcas en el mercado. No olvidemos que posee una tecnología especial que integra 28 capas de cerámica, aumentando su resistencia. Observe en resumen todos los beneficios que obtienes al instalar el 3M Security Film a tu vehículo. Protege contra los rayos solares y los rayos ultravioletas. Rechaza hasta un 41% de la energía solar que entra por las ventanas, provocando un efecto de enfriamiento. Aumenta la privacidad, brindando sombra a sus ventanas y controlando las miradas del exterior. 3M Security Film está disponible en varios niveles de color, bloqueando hasta un 95% de visibilidad, protegiendo el interior del auto. Evita el desprendimiento de cristales rotos. No interfiere con la señal telefónica, GPS o recepción de radio satélite, que normalmente se asocia con tintes de cristales metálicos o de componentes híbridos. Reduce el reflejo de la luz del sol, que puede cegar permitiendo una mejor visibilidad al momento de conducir. 3M Security Film está disponible en varias opciones, logrando bloquear el brillo de luz entre un 5% y un 50%. El producto viene acompañado de una garantía de por vida en caso de que se requiera ser reemplazado por surgimiento de burbujas, desgastes y otros. 3M Security Film es un producto que es vendido e instalado exclusivamente por profesionales. Bloqueo de hasta un 99% de la luz ultravioleta. Ofrece un factor de protección solar SPF de hasta 1,000, protegiendo a las personas dentro del vehículo contra los rayos ultravioleta. Te protege contra el cáncer de la piel y está recomendado por la American Cancer Foundation. Tint Solution te presenta un producto líder a nivel mundial, un producto único que puedes conseguir en este tu concesionario de autos autorizado. Para más información, comunícate con tu vendedor. El sol ilumina nuestros días. Despierta las flores. Inspira largas caminatas en el parque. Pero el sol también tiene un lado negativo. Puede causar problemas en tu auto y en tu hogar. Por esta razón, 3M ha desarrollado 3M Security Film, que te mantiene a ti y a los tuyos cómodos y seguros. 3M Security Film ha probado ser tan resistente que muchas personas han dejado atrás el uso de tormenteras utilizando el producto para proteger sus hogares, tanto de escalamientos como de huracanes y desastres atmosféricos. Observa cómo es imposible atravesar el cristal de esta ventana. Y como en esta prueba, donde producimos vientos de 165 millas por horas, el cristal se mantiene integrado sin desprenderse ni un solo vidrio. 3M es una empresa global dedicada a la tecnología en servicios innovadores en más de 200 países alrededor del mundo. En la ciudad de Nueva York, se ha planteado reducir sus emisiones en consumo de energía eléctrica a un 30% para el 2030. Hemos realizado una serie de grandes proyectos a varios edificios y estamos entusiasmados con el resultado, que ha arrojado hasta un 10% del total de uso de electricidad en cada edificio, lo que representa un alivio económico para los comerciantes y o dueños de edificios. Una medida que, sin lugar a duda, podemos utilizarla en Puerto Rico, donde el clima provoca altas temperaturas en el interior de nuestros edificios. No cabe duda que 3M Security Film es el número uno en su categoría. No solo protege el interior de su auto contra los rayos solares, sino que protege su piel contra rayos ultravioleta, lo cual minimiza el cáncer en la piel. Protege a las personas que están dentro de una unidad en caso de un accidente contra las partículas de cristales sueltos. A su vez, reduce la posibilidad de robo de pertenencias de valor dentro del auto y reduce el exceso a su auto con el propósito de robarle el mismo o carjacking. 3M Security Film solo puede ser conseguido en concesionarios 3M autorizados y tú te encuentras en uno de ellos. Para más información, comunícate con tu vendedor y o gerente de ventas.